No juegues contra el deporte. Los colores los queremos todos. Con la bandera de la integración como guía, la Fundación del Real Mallorca puso en marcha un nuevo torneo que llevó a muchos jóvenes a disfrutar del deporte. Riqueza cultural asegurada con 12 equipos formados por numerosas nacionalidades que compitieron por la victoria más codiciada, la amistad. El Mallorca, como muchos clubes de élite, invierten en ilusión y en los más jóvenes que disfrutaron de la gran final en el Ono Stadi, un campo de primera para una iniciativa de primera. Si hay un antes y un después del racismo en el mundo del fútbol inglés, la figura de John Barnes tiene mucho que ver. El jugador de origen jamaicano llegó a Liverpool donde a base de trabajo y de una gran calidad consiguió que la afición de los Reds le reconociera como el quinto jugador más popular de la historia del club. Durante los años 60, 70 y 80, los jugadores de color eran maltratados por los aficionados, pero el tesón de este futbolista y el informe Taylor en el Parlamento inglés viró el rumbo de la historia. El movimiento Fútbol por la Esperanza, que promueve la FIFA y la Red Mundial de Organizaciones No Gubernamentales Street Football World, siguen trabajando con el fútbol como elemento para un futuro mejor. Respaldar, asesorar y reforzar los programas de desarrollo social y humano son el fin de un camino que acaba de comenzar. Me llamo Laura María Fernández Plaza y me gusta el baloncesto porque juego en mi pueblo con mis primos, veo muchos partidos y me lo paso muy bien. D fuerte objetivo que vaya ajarflой, te vuelvo a la ferra. Me llamo pra un arte de historia de ti, me llamo中, pero siempreезжando a mí te superar. Me llamo el aire, Cierto ser donde данires, estoy en vivo en mi perceived irregular. Gracias por ver el video.